Hola familia Rayada, soy Héctor Moreno, soy Rayado y arriba el Monterrey. Tienes la fortuna de jugar contra rivales de élite mundial, te das dando cuenta que en base a trabajo, en base a profesionalismo, estás al nivel de poder competir contra ellos, una vez te va mejor, otra vez peor, pero yo creo que lo principal es el hecho de poderte medir a ellos, es el poder conocer nuevas culturas, también personalmente, ahorita he estado hablando profesionalmente, pero personalmente también creo que me ha ayudado a crecer estos 14 años fuera de México a aprender idiomas, a entender otro tipo de pensamientos, de culturas, entonces para mí ha sido una experiencia maravillosa, pero creo que era momento de volver a casa. En la vida, bueno, me considero una persona, un tipo muy familiar, muy hogareño, procuro, priorizo siempre el bienestar de mi familia, tengo a mi esposa, tengo mis dos niñas y bueno, trato siempre de estar la mayor parte del tiempo posible, que me lo permite mi profesión y después trato de aprovecharlo, porque bueno, a veces hay momentos en que pasamos mucho tiempo alejado de ellos, entonces trato de maximizar todo el tiempo que sea posible con ellos. Después en la cancha, procuro ser una persona prácticamente similar, ¿no? En ese estado tranquilo, en ese estado de mantener la calma, momentos complicados y eso. No me gusta mucho hablar mucho de mí, de cerca de lo que está dentro de la cancha, me gusta más que la gente que comparte conmigo, o que ha estado conmigo lo diga, pero bueno, trato de ser una persona que prioriza, como en mi vida personal es mi familia, dentro de la cancha, es el compañerismo, es el ser serviciado con mis compañeros, siempre me preocupa más el hecho de que mis compañeros se vean mejor cuando yo estoy al lado, que yo verme mejor que ellos, ¿sabes? Yo intento hacer mi trabajo, hago mi trabajo lo mejor posible, pero lo que más satisfacción me da es que la gente que está a mi alrededor pueda sacar su mejor versión. Sí, porque en el sentido de que ha sido mucho tiempo fuera de México, mi esposa es española, entonces el hecho de volver a México, pues era algo que no teníamos en mente, pero no sabíamos cuándo era el momento adecuado, ¿no? Afortunadamente, este, había cada mercado la oportunidad de volver, ¿no? Siendo por selección nacional, siempre había invitaciones, siempre había ofertas, pero bueno, ahora en este mercado, este, yo creo que estábamos preparados para volver y todo ha sido súper rápido, súper bien, hemos tenido un trato súper bueno con Duilio, he hablado con Javier también acerca de lo que es el club, lo que es la ciudad y no tuvimos ninguna duda, este, fue la primera llamada del equipo mexicano que tuvimos y se cerró tan rápido porque era nuestra ilusión poder venir a Monterrey. Bueno, que nada porque lo viví como aficionado, lo viví como aficionado allá en Qatar en el Mundial de Clubes y he platicado con compañeros que están aquí en selección, con compañeros que han pasado por rayadas y todo el mundo solamente tiene cosas buenas para hablar del equipo. Después, la ciudad, yo hablé con Javier y con la gente que está todavía en el equipo y todo el mundo habla a las maravillas de ello, pero yo creo que una de las principales cosas fue el hecho de darme cuenta de lo que había como afición, de lo que había como equipo también, porque fue un gran papel que hizo y que sé que es un club que siempre está priorizando y está buscando el tener como objetivo luchar por los primeros lugares, luchar por el campeonato y es algo que me llena muchísimo de orgullo que un equipo así me busque y que me gusta estar en lugares y buscaba estar en un lugar que pueda luchar por esos sitios. Pero el hecho de también hablar con toda esta gente, con la gente que comparto aquí en selección, que tuve a Celso también de compañero en Holanda y hemos hablado un par de veces de lo que es la institución, entonces intensivamente me ratificaban lo que yo sentía, de todas las pláticas, lo poquito que yo había visto allá, lo poquito que la gente me había escrito mediante las redes sociales en ese momento, que es un gran club, que es un club que está en la cima pero que quiere seguir creciendo, que no se relaja, que siempre está buscando la manera de crecer, de mejorar, hablando ahorita con el doctor del equipo, todas las cosas que tienen implementadas para que los futbolistas tengan cada vez un mejor rendimiento, cada vez más profesionales, entonces todo ese tipo de cosas a mí me motivan mucho en el sentido de que, lo he dicho, tengo la ilusión y mi sueño más grande ahorita es el poder llegar al Mundial que viene de la mejor manera y yo creo que el venir a Rayados es lo mejor que puedo. Sí, primero me gusta el hecho de que estar en un equipo como ese, que dices que la exigencia es máxima, que la exigencia es estar en los primeros lugares, afortunadamente, desafortunadamente, en mi paso por Europa he estado en las dos situaciones, en equipos que han peleado por campeonato, como en equipos que han peleado por descenso, en equipos que han estado en media tabla, entonces yo creo que lo más bonito siempre es tener la presión, por así decirlo, de que te peleas por el campeonato, yo creo que la gente espera de que tú vas a pelear y vas a luchar por el campeonato significa que estás en un gran equipo, significa que tienes unos grandes compañeros y eso para mí es algo fundamental, para poder realizar mi mejor futbol, lo que te comentaba antes, para que mis compañeros, yo que pueda ayudar a mis compañeros a que tengan su mejor versión. Frases estrelladas, pero yo creo que es lo básico, el hecho del trabajo, el hecho de dar todo de mí, el hecho de que tendrán un jugador 100% profesional dentro o fuera de la cancha, intentaré representar los colores de Monterrey, de Rayadas, con el máximo orgullo posible, con la mayor responsabilidad, porque sé que es un club grande que no solo parte o no solo vale hacer lo que hace dentro de la cancha, sino también, si no es un empresarialmente responsable, tiene cosas importantes a favor de la comunidad, y todo ese tipo de cosas que espero poder ayudar a que Rayadas siga creciendo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Las distancias se ven maravillosas, estoy deseando conocerlas, estoy deseando poder estar ahí, poder entrenar ahí, poder, te decía no, poder prepararme ahí antes de los entrenamientos, trabajando en mi profesión, el hotel mismo que tienen ahí para la concentración antes de los partidos, todo ese tipo de cosas, la verdad es que cada que empiece una nueva aventura, genera ansiedad, genera nerviosismo de poder llegar ahí, aunque conozco mucha gente que está ahí, sea algo totalmente nuevo, no solamente compañeros, sino staff, sino gente que trabaja en la utilería, gente que trabaja en la cocina, todo ese tipo de cosas que me da muchísimo gusto poder conocer y poder relacionarme con gente nueva, pues estoy deseando realmente poder estar ahí. No, agradecerles obviamente, fue hace prácticamente un año y medio que fue eso, y desde ese momento, pues, como que se dio la conexión, ¿no? Esa de que la afición rayada me pedía, me buscaba, con esta foto famosa, con la bandera, con esta bandera que nos tomamos aquí, y bueno, con el trato, simple y sencillamente yo, principalmente, mejor dicho, el trato que tuvimos en estando lejos de México, el cariño que recibí de la afición, yo nunca siendo participé o siendo parte de Rayado, me trataban como si fuera un Rayado más, y la verdad que, tanto yo como mi esposa, que estuvimos ese día ahí, disfrutando y festejando ese triunfo de Rayado, pues, la verdad que, nos dimos cuenta lo que valía, lo que era esta afición, ¿no? Y ahora estamos muy contentos los dos, bueno, mi esposa, mis padres, mis hermanos, todos muy felices de poder ser parte de la familia de Rayado. Sí, pero me tienen que enseñar cómo se hace la carnita asada, porque, todo el mundo me habla de eso, pero soy muy malo para cocinar. Gracias.